¿Qué tal gente? Estamos en un nuevo capítulo de Jensen Impact Y voy a dedicarme en este capítulo Bueno, tenía una visión ahí de habla con Cyrus y tal Pero... está aquí dentro, no sé si me va a dejar entrar Me gustaría... Ir a desbloquear puntos de teletransporte, la verdad Más que hablar con el tío este Así que es lo que voy a hacer Voy a ir a desbloquear puntos de teletransporte porque... Veo que tengo mucho mada que no he descubierto Y puede haber cosas interesantes Mira, aquí tenemos por ejemplo un punto que no he ido nunca ¿Desde dónde podríamos ir? Desde aquí yo creo Vamos a desbloquear ese punto Y todo lo que haya por el mapa A ver si veo alguna estatuada Nemo de estas también Y le hago una ofrenda Vale Había una forma de marcar el mapa Punto de teletransporte Sí, pero yo quiero marcar ¿Cómo lo marco? Bueno, es al revés y ya está Hay que ir para allá ¿Puedo coger el pez? No Cuidado que estoy mojado, eh Aquí había estado yo ya antes, eh ¿Qué pasa? Las setas son lo mejor Ya sea pizza de champiñones, masukake O brocheta de champiñones y pollos Las setas nunca pueden faltar ¿Qué cojones me estás diciendo? Que no quiero leer esa mierda A ver Zeta y zeta Ahí está, coño Pues voy a dedicarme a eso A explorar un poquillo el mapa, ¿no? Que ya va tocando Hay que seguir el camino Y ahí arriba tenemos algo de Nemo, creo Voy a coger esto Primero Zeta filamento Y no sé si tengo que subir Que está aquí arriba O dónde es Cuidado Hostia, me voy a caer Espérate, espérate Yo creo que me sale rentable caerme Sí, de hecho hay un cofre Así que me sale muy rentable Saltando no llego ni de coña Nunca hay pilares ahí Así que podría Podría mantener el aguante ahí Voy a saltar Vale Quiero pillar esto de aquí primero Que tengo No sé dónde es Lo mismo es abajo, eh Es hacia acá A ver Aquí hay una cosa para coger Me he equivocado He visto algo que brillaba La flor esa Zeta filamento Pero dónde está la mierda Esta que está brillando No será aquí En la puerta Adentro No creo que pueda pasar Hostia, gira muy mal Con las alas, eh Hay algo Pero no sé dónde es Voy a bajar ¿Qué pasa si subo por aquí? No está en el molino O algo, ¿no? Vamos a mirar por abajo Está por aquí ¿Era eso? El corazón de agua clara No, no era eso, eh Pues hay algo justo aquí Pero es que no me sale Zeta fila No sé qué Algo justo aquí ¿Será dentro de la casa? No creo No, no te deja entrar Tiene que ser arriba De la casa A lo mejor está aquí Y no se ve O algo Ahí está Coño No lo veía Joder No se veía Estaba ahí muy oculto Vale Vamos a activar el portal Y de paso voy pillando un montón de cosas Porque he gastado bastantes cosas Aquí tenemos el portal Y de este portal nos citimos a otro Punto de teletransporte Así, además Con cada Punto de teletransporte Que vaya desbloqueando Me van dando Protogemas Y no me faltaban muchas Para una tirada de gachapón, eh A ver ¿Cuántos tengo? 137 Hasta 160 Vale Vamos a ver Dónde hay otro punto de teletransporte Aquí hay cosas Pero por qué Están bloqueadas No lo sé Tenemos uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Hay que ir desbloqueándolo todo Vamos a este Hay algunas cosas que sí he visto Que me deja crear etiquetas Otras que no No sé por qué O sea Puedo ponerla más o menos al lado ¿No? Tengo que quitar la misión esa Creo que me está interfiriendo la misión Y eso no es bueno Misiones Cancelar Mapa Pero no me marca la ruta Tengo un huevazo de etiquetas Las voy a quitar Creo que no tengo más ¿No? Esta Que es la que he puesto Vale Hay que ir O hacia adelante Voy a ir hacia adelante Ahora que tengo por delante Mira De paso Pillamos el cofre este Habrá pelea Por el camino Habrá muchas cosas Aquí seguro que hay pelea Y estas flores Me parecía Que me las pedían Para algo Pero no me deja cogerlas ¿Cómo cojo esto? Flor flameante Pues antes no me dejaba cogerlo Y mira que he visto flores de esas Abre Abre Ábrelo Bárbara Coño que no sube Oye no se me habrá caído nada Sí ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale Teníamos el punto Siguiendo el camino Vamos Todo recto Para allá Y esta casa Bueno yo voy a centrarme En los puntos Luego ya habrá bastante que explorar Por todas partes En misiones Y en tal Hombre Si veo anemos Y cosas de estas Los cojo Como aquí Que hay uno Está por aquí ¿Qué va a estar? Arriba de la Ahí está Arriba de la casa Sí Cosas que veas de esta Cosas que cojo Cofres también los abro Porque De armas no tengo nada Ahora mismo He mejorado el arco Casi al máximo Por ahí no me deja subir Tengo que ver Por donde puedo subir Mira aquí tenemos Un cofre Me parece No he visto yo Un cofre aquí No es una caja Bueno por aquí Puedo subir La gente me verá Y dirá Este que cojones hace Subiéndose a mi casa Oye Estaba aquí No sé dónde se ha ido Ah no Está en la otra No Hostia Me llego a caer Y me cago en todo Vale Lo tengo Anemoculus Y era Hacia allá ¿No? ¿Hacia dónde coño era? No Era hacia Sí Creo que es hacia aquí Correcto Es hacia aquí Ya habrá tiempo De hablar con esta gente Y todo Este capítulo Este capítulo va a ser Exploración Y farmeo Mira aquí tenemos otro punto De teletransporte Es que luego Así te puedes mover Mucho más rápido Por el mapa Otro cofre allí Ahí va a haber que pegarse Aquí pelea Y veo otro bicho Por ahí Cinco protogemas Cinco protogemas Como que inmune Si son de hielo ¿No? El rayo ¿Qué va a encontrar estos entonces? ¿Esto? Creo que sí Se supone que la electricidad Contra el hielo va bien ¿No? A ver si me deja coger Estas flores Espérate No, no Si tengo que pegarme con ese Flor de neblina Sí Flor y flor Qué poco ha durado Con el ulti este Ahí tenemos otro Y allí tenemos otro Esto puedo cogerlo Luceta Luceta Más luceta El arco es bastante bueno Estoy muy fuerte para esos Venga, te sigo Llévame donde me tengas que llevar Y falta uno Que es el que está ahí arriba Que va aquí Y con eso me abre el cofre Venga, llévame abajo Anda Cofre de gratis Cofre de gratis Lujoso, eh Espada plateada Espada plateada ¿Cómo vamos de protogemas? A ver si tengo ya para una tirada No, me faltan Ocho 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 y una tiradilla Vale Más puntos de teletransporte A ver, podría ir para allá Podría ir hacia atrás Pero claro Si veo un punto en teletransporte Por aquí Estaría bien Eh, falta algo aquí Voy a ir por aquí Y luego pillaré los otros Vamos a pillar de esto Que no tengo Supongo que no habrá ningún problema Para seguir avanzando Que no me eche para atrás Ni nada Me diga Oye, por aquí no puedes Que poco dura eso, tío Dame comida De momento De las que llevo Yo diría Que mi favorita Es Xiangling Aunque esta Me gusta bastante También Yo creo que esta Es la más La más chetada Que tengo Flecha Flecha de no sé qué Y flecha robusta Hombre, esta también está fuerte Hay que decirlo ¿Qué haces? Baja, baja Electrocristal Dejamos aquí Al muñeco Que se entretenga Oye, esto es nuevo, ¿no? Ese material Este material es nuevo Anda que no está fuerte A ver Que lo haga el muñeco Eh, aquí ha brillado algo Condensado de slime El muñeco creo que lo hace rápido No, no ha hecho una mierda El muñeco, eh Pero dispara esto Muñeco Está fumado el muñeco, eh Joder, esto no sé qué coño es Pero está durísimo Como haya muchos de estas Ahí te voy a recogerlos Joder Cort lápiz Realmente quiero subir No, no Aquí está brillando algo Investigamos Insignia geo Estoy viendo bastantes cosas Que antes no veía, eh Ahí hay movida Espadachín errante Buenas tardes Aquí va a haber pelea ¿Y eso? Eso es nuevo también, ¿no? Mojado Mojado, mojado Aprovechamos Dame cosas Vale Eso no me lo tenías que dar, eh ¿Ves? Estos dos hostias Bueno, espérate Porque no lo estoy dando Ah, no Que ya lo he roto Pero el resto ¿Y esto qué es? Lo investigo Un trozo de hierro Cangrejo Para mí Para una paella Quiero ver Estatuas O ver algo Que me haga Desbloquear Esta zona Del mapa Hierro 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 de este Ahí para aburrir Eh, mira Aquí tenemos un punto Y allí otro Cinco Pero esto Me muestra La zona del mapa Esta No Vale, tengo que ir a esta Tengo que ir a esta de aquí De frente que tenemos Creo que es eso, ¿no? Lo que brilla O sea, allí tenemos que ir Y con eso ya Se me marca Toda la zona De este mapa Pantano de igua O sea, aquí hay bastante Para nadar, ¿eh? No sé si llego Nadando Bueno, aquí puedo hacer Un descanso, ¿no? En esta Pero llego hasta allí No sé yo si llego Ah, el puente Necesitamos aguante Sobre todo Es que abriendo más mapa También va a haber más recursos Más cosas Así que bien De momento La zona de mapa Que tengo Es muy pequeña ¿Qué cojones es esto? No lo sé Pero lo voy a coger Creo que es como Lo del anemo este Pero distinto, ¿no? ¿Y cómo lo cojo? Tendría que ser Saltando desde allí Tal vez Allí estoy viendo un cofre Allí veo un cofre Tendría que ser Un salto largo Alto, ¿eh? Desde ese de allí Tal vez O podría Con 20 Si lo tuviera, claro ¿Esto qué es? Esto es de ¿De qué es esto? ¿De bárbara, tal vez? No, no Viento no es Eso No sé qué Qué símbolo Significa este De filch no es Bueno, vamos a pillar esto Ya investigaremos Eso más adelante A ver si podemos subir Un poquito Aquí pelea Correcto Allí vemos otro cofre Ese cofre lo voy a pillar ahora Dame condensado Anda Machukake No sé si lo he cogido Vamos a por el cofre Y ahora activamos la estatua Porque si no se me olvida Hostia, que me ahogo Ah, bueno, no Aquí no me ahogo Hola, amigos Mira, para que juegues Un muñeco Cali, tal, tal Experiencia Vale Dos protogemas Y esto me tendrá que dar bastantes protogemas Ahora, ¿no? ¿Dónde está aquí? Supongo que por lo menos Me dará para hacer la tirada Al desbloquear eso Vamos a pillar esto también ¿Cómo se coge esto? Pegándolo, ¿no? Y ya está ¿Por qué no lo puedo coger? A ver con Bárbara Con Bárbara, vale Eh, huevos Solsetia Joder, ya me está patinando el ratón Estatua de los siete El mundo se abre para aquellos de noble corazón Pues mira, toda esta zona Mirada O sea, el mapa es grande, eh Y todavía no he mirado ni la mitad Y esto es solo una parte de una ciudad, eh Y son siete Vale A ver si podemos hacerle una ofrenda Hacer ofrenda Me va a dar diez protogemas Sí Ah, pero requiere de estas rojos, tío Qué putada Pensé que eran de los Nemo, esto Anemo Entonces los Anemos son solo para una Y van cambiando de tipo ¿Cómo va esto? El poder geo Hostia, me ha cambiado creo que del El elemento del personaje Creo que me lo ha cambiado, eh Ah, estamos en la otra ciudad En Liyue Vale, a ver el personaje Al utilizar consonancia con Geo Con la Estatua de los siete De Liyue El viajero obtendrá el elemento Geo Adquiriendo habilidades elementales Y la habilidad definitiva Geo No me interesa, eh Regresa a Monsta Tal, tal, vale No, pero tiene Anemo este, eh Claro Me lo puedo poner yo el Geo este, ¿no? A ver Aunque no me interesa Consonancia con Geo Logro en las imponentes montañas Sí, ahora me ha cambiado el poder Bueno, para esta zona me vendrá bien esto Que no sé para qué me vale esto que acabo de hacer Pero vamos a volver a Monsta, eh Porque yo quería Hacer más puntos de teletransporte Y no era esto lo que yo quería Irme a esta ciudad todavía Vale, creo que tengo para una tirada, eh Creo no Estoy casi seguro A ver Cinco Algo más que me hayan dado No, no Gachapón Tengo 171 Tengo para una tirada ¿Quieres gastar 160? Sí Toca algo bueno No es rojo Es un arma Qué mierda No ha habido suerte No ha habido nada, nada de suerte En fin ¿Dónde estamos? Habría que ir a Este de aquí O a este de aquí Me interesa más el de arriba Pero voy a ir a este O sea, todo para adelante Tal como estoy Todo recto A ver si podemos desbloquear esos dos Hola ¿Esta es la ciudad nada más? ¿Esa mierda? No, no Es ahí Arriba donde tengo que ir A ver, Bárbara ¿Cómo coño cojo eso? A lo mejor con esta, ¿no? Quiero coger esto Y no sé cómo se coge Espérate ¿Y si hago esto aquí encima? Pero no tiene dado la utilidad De esta mierda, ¿eh? Es un paseo largo Nadando, ¿eh? No llego ni de coña Vamos de aquí a... Para allá Espérate Que me he flipado Ahora no sé si llego, ¿eh? Que no llego, ¿eh? ¿Puedo cambiar si lo paro? No Oye, esto no está profundo, ¿eh? Aquí no debería ahogarme Cuenta como que está nadando Se va a ahogar, ¿eh? Y por allí está más profundo Si hubiera algo por aquí... No Se ahoga A ver, mierda, tío Necesito más aguante A ver Llegar, llego Lo que pasa es que me he flipado Y... He nadado rápido Claro, estas montañas Las había visto yo hace tiempo A lo lejos Y dije, coño Eso tiene que estar alto Creo que eran estas, vamos Pero pensé que Los territorios estarían Un poquito más Delimitados, ¿no? Que no sería tan abierto todo No sé, al ver la primera ciudad Me dio esa impresión ¿Llego? Creo que sí, ¿no? Sí Ahí tenemos ¿Eso es otro punto de teletransporte O qué es esto? Sal terrea O como se llame Esto es un desafío, parece Es un desafío Nada, pasamos de él De momento Ya será Espérate que me he flipado Me he flipado nadando De hecho Creo que es mejor Ir a por aquí Oye, ese bicho es nuevo También, ¿no? Ah, no Es el mismo Solo que estaba agachado Venga Tú, no me tires piedras Ese muere Hijo puta ¿Cómo que no te he dado? Está mojado Así que tengo que hacerle más daño Vale Atajamos por aquí Porque si no Por allí no llego Hay que ir de isla en isla ¿Qué es eso? Ahí tenemos un anemo De esos, ¿no? Un Geo, más bien Va a ser difícil Pegarse ahí, ¿eh? A este tengo que pegarle así A la distancia Mira, se lo tiro en la cabeza Coño, me ha congelado Al saltar Me va a congelar Rama seca Vale Creo que la rama esa La necesitaba yo Vamos a coger esto Que esto es lo que me pedía De ofrenda Todo lo que con uno Me vale Mierda Que rápido te congela, tío Están todos muertos Mira, aquí tenemos un punto de teletransporte O desafío No sé Algo tenemos Punto de teletransporte Y cinco protogemas Ah, mierda Que está bloqueado Pues nada Pegad Hostia Solo voy a poder matarla con esta Porque como no baje No llego, ¿no? ¿No? Pues a flechazos otra vez Que no me das, ¿eh? No me das Dame Mi cofre Arco, gran espada, surcacielos A ver A ver, la espada esta Tiene pinta de que es buena espada, ¿no? No, espérate Con este Con este, dicho Este lleva una espada Mierda, ¿eh? Gran espada, surcacielos Es esta, ¿no? No Hoja fría ¿Dónde está la espada? No veo la espada No veo la espada A ver, vamos a mirarla ahora Tres estrellas Tres estrellas No es tanto, ¿eh? A ver, coño Estoy mirando No me sale Gran espada, surcacielos ¿Dónde estás? Esta es Nada, es una mierda Es basurilla Basura Ahora he perdido el punto El punto estaba Allí tenemos otro cofre A ver, ¿dónde estaba el punto? Hacia la izquierda Hacia allá Allí arriba Vale, ya lo veo A que me ahogo Nivel 25, ¿eh? Empiezan a subir el nivel Más vale que llegue Creo que llego, ¿eh? Creo Sí, llego, llego Toma, para ti Para que juegues Está fuerte el cabrón A mí es que no me deja subir los más Muerte ya, cabrón Puta barrera ¿Qué tiene? Ahora ya no la tiene Hostia El osito este No veas Lo que ayuda, ¿eh? Joder Eso va a querer pelea también Paso Como esta zona La tengo que explorar Más adelante Vamos a ir a este punto De teletransporte Y ya está Está tomada por culo, tío Está bastante lejos Voy a ver si me da tiempo A llegar en este capítulo A ese de allí Si no me entretengo Con nada por el camino Como con ese Todos estos Ya tendrán su tiempo De morir No, no está tan lejos Insignia geo Vale, tenemos un punto ahí Y otro allí Espérate ¿Cuál? Ey, aquí tenemos un Una insignia de estas geo, ¿no? ¿Dónde exactamente? Por aquí Yo aquí no veo nada Como no sea abajo Sí, va a ser abajo Ahí brilla algo Es una roca de esas Bueno, eso ya lo pillaré Entonces Hemos dicho Que tenemos que ir para allá No será ese de allí Que está más lejos, ¿no? No, es este de aquí Vale No quiero pelea, ¿eh? Te disparo Para que te alejes No es momento De pegarse Es momento De activar eso Hola, bicho Venga Te sigo Pero no me hagáis Seguiros todo el rato Te estoy siguiendo, tío Carga, carga A ver ¿Dónde me llevas aquí, no? Cofre, ¿vale? Me da mierda Pero bueno Me viene bien Estamos cerca ya De la subida Receta carne frita Guay Esto Desafío, nada Llego, ¿no? Desde aquí Es que tampoco quiero que salga Excesivamente largo el vídeo O sea De 45 minutos Pues bueno Largo Pero A mi gusto Pasable Pero más No me suele gustar Y ya llevo 42 Por eso quiero llegar Cuanto antes Desbloquear eso Ver que me vean Ir dejándolo Está aquí delante O aquí arriba Más bien Te van a dar por culo No voy a pegarme contigo Ahora Ya morirás en su día ¿Dónde coño está? Más arriba, ¿no? Coño le estoy dando Cógelo Ahí está Llegamos Estatua de los 7 Supongo que seguiré En Liyue De esto, ¿no? Sí Vale A ver si puedo ofrecerle algo Hacer ofrenda Tengo una, vale Me da 7 de aguante 10 protogemas Insignia, geo Insignia, geo No sé para qué son Y esto tampoco sepa que es Te ofrezco una Venga Oye Haz algo Que te he ofrecido una ¿Eh? What? ¿No se le ha ofrecido? ¿Qué coño pasa? Sí Sí Se le ha ofrecido Espero que me haya dado las cosas Cofre aquí Pues nada, gente Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo 45 minutillos Exactamente ahora Y No sé qué iba a mirar Pero en fin Sí Iba a mirar Las protogemas De nuevo 30 Una mierda Pues nada, gente Dejamos aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 A ver